Sí, exactamente. Este sábado y domingo, a partir del mediodía del sábado hasta el domingo del mediodía, se va a ver un primer curso interprovincial de búsqueda y rescate de canes. Es muy importante en nuestra provincia, dado que la formación de implementación de búsqueda y rescate se está organizando y son los primeros pasos a nivel provincial. Así que vamos a tener visitas de otras provincias, como dije anteriormente, Córdoba y Entre Ríos también. Estamos hablando de una gran cantidad de gente que llegaría a la ciudad sábado y domingo. Sí, exactamente. Nosotros, después Jorge va a explicar bien el funcionamiento, estaríamos hablando de binomios, en este caso la persona y el CAN. Alrededor de nuestra provincia, están en el primer curso que se realizó hace exactamente dos meses, más o menos hay unos 60 binomios. Y hay que agregarles unos 40 o 50 de la provincia de Córdoba y unos 5 o 6 de otras provincias también. Bueno, en esta oportunidad se van a hacer presentes la brigada de búsqueda y rescate con canes de la provincia de Córdoba, de la provincia de Entre Ríos que está en formación, igual que la brigada de búsqueda con canes de la provincia de Santa Fe, que también está en formación, en la segunda reunión que vamos a hacer. Si bien en Santa Fe y Entre Ríos hay varios cuarteles que trabajan ya por su lado, medio desparramados, se podría decir, bueno, hemos formado hace ya un par de meses la brigada para trabajar en forma más organizada y, bueno, ser más eficientes en el trabajo. ¿Qué actividad se va a hacer en estos dos días? En estos dos días es todo práctica. Todo bien práctica a campo, digamos. Tenemos ya designados los lugares que van a ser. La capacitación está dividida en iniciales, intermedios y avanzados operativos con cada instructor. Los instructores somos los bomberos. El bombero que está en un nivel más alto va pasando el conocimiento a los niveles, digamos, más bajos. Es colaboración y práctica, mucha práctica. Esto acá, el perro aprende en positivo, todo con juegos. Se fija esos conocimientos con repetición, con las prácticas y, bueno, y se corrige con algún correctivo, digamos. Pero la idea es ir fijando conocimientos y la forma de trabajar es, en estos encuentros, hacemos trabajar al perro, lo analizamos, vemos cuáles son los ejercicios a seguir o dónde está más flojo el perro y se trabaja durante un mes o dos meses que se vuelve a hacer el otro encuentro, se trabaja en esos ejercicios del perro para llevarlo listo. ¿En esta ocasión también van a tener la ayuda de algún profesional? Vamos a tener una charla el sábado a la noche porque el tiempo se aprovecha a full. De un coaching para el manejo de emociones y no pasarles el estrés nuestro o en el momento del trabajo al perro. ¿Va a tener una característica especial el lugar elegido? Vamos a buscar un lugar colapsado, digamos, que vamos a simular un lugar colapsado, como se puede decir que pasó en Rosario. Y también hay perros que van a trabajar a campo, digamos, en grandes áreas, se llama búsqueda en grandes áreas. Hay diferentes tipos de búsqueda. Hay perros que están entrenados para venteo, para buscar vivo, para buscar cadáver. Hay otros perros que van por rastro específico, así que hay gran variedad de trabajo en este tipo de búsqueda. Con respecto a otras provincias que comenzaron antes con la actividad, ¿cómo está Santa Fe hoy? Santa Fe tiene perros operativos, andan muy bien. Le falta un poquito de organización, de empezar a trabajar en conjunto en toda la provincia. Entonces, estamos aunando métodos de trabajo, estamos aunando métodos de capacitación. Así que, bueno, entre todo, aportando su granito de arena y seguramente vamos a salir adelante. La provincia de Córdoba hace 4 o 5 años que tiene formado el departamento. Ellos tienen algunos operativos también interprovinciales. Yo tuve la posibilidad de ir a trabajar con ellos también, con mi perra, en un operativo en Córdoba. Y, bueno, acá en Santa Fe también se está dando bastante. La justicia está confiando mucho en los perros. Deben ser uno de los pocos que todavía no se le puede corromper, digamos, que dicen la verdad. ¿A qué hora arranca la actividad el sábado? Vamos a hacer un pequeño acto de recepción a las 14 horas en el tropero. Vamos a recordar a un compañero de 26 años que falleció en una prueba, en una práctica, digamos, que también integraba nuestra brigada, un muchacho de Gabriel Núñez, de la ciudad de Esperanza. Y, bueno, una vez que coordinemos todos los trabajos, cada nivel se va a dirigir a su lugar de trabajo.